es oficialmente el último día de worldzone caldera y si quizá muchos ya lo sabían quizá otros recién se enteran que esto va a pasar pero si oficialmente hoy es el último día de caldera los servidores van a cerrar el día de mañana 21 de septiembre será por el mediodía en horario latinoamericano puede ser antes o unas horas después pero ya está dicho que mañana es el cierre oficial y esto lo que significa y también para despejar algunas dudas y es que modern warfare 2019 black ops cold war y van guar seguirán disponibles para que todos puedan jugar no por el hecho de que cierren caldera significa que también los otros entrarán o irán por ese camino eso hay que tomar en cuenta por si alguien se imaginaba que ya no podrían jugar ninguno de los otros títulos y según todo esto lo hacen y textualmente lo voy a decir el 21 de septiembre del 2023 call of duty warzone caldera cerrará para siempre ya que nuestros equipos se centrarán en el futuro contenido de call of duty como la actual experiencia gratuita de warzone y con esto es claro que se dieron cuenta que hay recursos que están en vano que las estadísticas no son las mismas hay gente jugando sí pero no en la magnitud que ellos esperan es por eso que esos recursos que están ahí sin trascendencia para ellos es mejor usarlos en un futuro contenido de warzone y obviamente se están refiriendo en las próximas temporadas en modern warfare 3 al final sólo aclarar que este cierre de warzone caldera no afectará al warzone actual ni a su inventario ni al progreso de jugador en el mapa de almazda o en los otros mapas que están disponibles todavía todo se queda tal como está y no habrá ningún cambio en lo absoluto eso a tomar en cuenta por si alguien tenía cierta duda también tengo que decirles que hemos recibido una nueva actualización en la lista de partidas tenemos las partidas clasificatorias en tríos en almazda al igual que en escuadrones pero estas son las partidas normales bondel en dúos tríos hay una rotación de mapas pero únicamente será en solos resurgimiento en bondel en escuadrones y hay una rotación de mapas en solos dúos y tríos tenemos lo que es plunder en almazda en escuadrones y look down en bondel en quads así que esta es la nueva lista de partidas que estaría disponible por una semana más hoy se acaba de actualizar y así como tenemos esta actualización en la lista de partidas también tengo que decirles que acaban de publicar estas dos imágenes como imágenes oficiales de esta próxima temporada lo cual nos quiere decir que si está a la vuelta de la esquina ya saben que esto prácticamente lo tendremos para este miércoles 27 de septiembre al mediodía en horario latinoamericano y es claro la confirmación de este personaje llamado spawn que en su momento pues ya mucho se habló y se dijo acerca de los operadores que estarían llegando en esta próxima temporada del resto pueden ver dos operadores más a falta de conocer también cuáles son los que se vienen en el pase de batalla y cuáles estarán disponibles en la tienda ya saben que la información tendremos que seguir esperando cuando ya lancen el blog oficial con la hoja de ruta y todo ese contenido que saben que lo estaré subiendo aquí al canal y bien esto es lo que les puedo contar hasta este momento si esto ha sido un aporte para todos ustedes como siempre pues no olviden de dejar su buen like activar esa campanita para que no se pierdan el resto de la información que se viene si quieren apoyarme pueden hacerse ahora mismo miembros del canal y nos vemos en la próxima con más chao chao